Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, dentro de las herramientas que estamos buscando para pequeños productores, jóvenes que quieran emprender algún tipo de actividad a nivel rural, se ha destacado lo que es el nicho de la actividad ovina. Es una actividad que ya es conocida, hay un proceso cultural ya que la conoce a la actividad, es una actividad que tiene mercado cerca, muy demandante de este producto, como en la costa atlántica, en invierno también la parte turística y a nivel de los pueblos chicos que ya tienen también una adaptación al paladar de la carne ovina. Es otra fortaleza de este tipo de cadena. Bueno, existe actualmente en vigencia la ley ovina nacional, en la cual promociona este tipo de actividad productiva. Dentro de esas herramientas se encuentra lo que es la parte financiera. O sea, otorga créditos a siete años sin interés. Los dos primeros años da desgracia, o sea que el productor puede acumular capital y después los restantes pagos los divide en cinco años. Un pago anual durante cinco años nominal, o sea que no hay interés y son una cifra fija por año. Creo que actualmente no existe otro tipo de línea en el mundo de este tipo de promoción para este tipo de actividad. Así que sumando todo ese tipo de análisis de la cadena ovina encontramos que existe una cultura sobre cómo producir esa actividad, existe gente que sabe esquilar, gente que sabe los haceres de esta actividad, existe un mercado también demandante de este tipo de mercadería y de producto y existe la herramienta financiera como para que cerremos esta cadena y que algún pequeño productor o un joven emprendedor que quiere empezar en la actividad rural tenga, creo que armado todo el sistema como para que tenga éxito. Dentro de esta temática es que, bueno, hemos elegido para Expo Rural de este año, la Secretaría de Producción lo hemos juntado con Cultura y demostrar todo lo que es la cadena productiva de esta actividad. Va a haber gente que en el grupo del INTA, de la mano del salado, que son tejedoras de la lana de este producto, va a haber una, invitamos a un frigorífico para que demuestre todo lo que son chacinados, jamones y productos que se hacen del animal grande o el animal que ya deja de ser productivo. Vamos a tratar de intentar tener un chef como para ir preparando este tipo de carnes como para que la gente deguste y, bueno, pasemos un fin de semana agradable y demostrando todo este tipo de herramientas. Bueno, aparte de que nosotros estamos en la Secretaría de Producción para atenderlo a cualquiera que le interese tratar de empezar en este tipo de producciones, bueno, orientarlo y ayudarlo a hacer el proyecto que hay que presentar para solicitar este tipo de facilidades para este emprendimiento. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Y la ciudad, esto para mí, es lo mejor que me pasó en mi vida. Como que no podía creer, ¿viste? Este bus, me tocó, llegó. Donde tengo un baño, donde tengo todo, todo, todo. Es una emoción grande. Estoy adentro de mi casa, en mi casa, con mis hijos y mi nieta. Tengo mucha emoción. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social, se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el hospital municipal, unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú, juntos. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. 23 de septiembre, Coti. Maipú, en Concierto, nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú, en Concierto, en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, en esta oportunidad estamos con la doctora Ángelica Cianbotini, que nos ha traído una capacitación sobre todo lo que es piel, cicatrización, ostomías y todo lo relacionado a la piel. Así que, bueno, en primer lugar quiero agradecer al municipio y al intendente Matías Rapalini, licenciado Matías Rapalini, y también al doctor Noveira, que articulamos la carrera de enfermería, articula con el municipio y con la Secretaría de Salud y Acción Social. Son quienes nos apoyan permanentemente y nos incitan a seguir creciendo, capacitándonos. Bueno, y en esta oportunidad estamos con la doctora, que es muy reconocida en todo lo que es todo este tema, además de ser cirujana. Muchas gracias por invitarme, Ani, y a, bueno, muchas gracias al intendente de Maipú, a Rapalini, licenciado Matías Rapalini, al doctor Noveira, a, bueno, a todas las licenciadas y a toda la gente que concurrió hoy, que fue muchísima, realmente no esperaba, y este hermoso lugar, porque estamos en el recito del Consejo Deliberante de Maipú, realmente una mejor manera muy intensiva, tratando temas ahora, tratamos heridas y dulcesas y escalas y quemaduras, en este primer periodo de la mañana, y después ahora la jornada de la tarde nos quedaría a todas las partes de los domicilios y complicaciones. Para mí es un placer que me hayan invitado, estoy muy agradecida a todo el equipo de enfermería, a toda la gente de Maipú, y realmente me siento muy a gusto, me siento como si estuviera en mi casa, y de verdad, cuantas veces quieran, puedo venir, me siento muy bien. La verdad que esta gestión es de incentivarnos a crecer, como dije hoy cuando iniciamos la apertura, poder publicar a la sociedad todo lo que aprendemos para tener una mejor calidad de cuidado. También está acá Maipú, se ha traído la licenciatura en la enfermería, a través de la provincia está la tecnicatura de la Casa y la Combinadora, se ha brindado de nación en cuidados domiciliarios, así que todos nos empujan, nos ayudan a crecer, y también estamos con otras capacitaciones de la doctora Antin, que también es de Alcatalla, con el doctor Juan Erlach, estuvo el doctor Rubeda, así que ojalá en próximo podamos hacer otra capacitación con vos. Mucho gusto, va a ser un placer, la verdad es muy lindo, son muy activos, las preguntas veo que tienen demasiados pacientes, hay interés, mucho interés, mucho interés, que realmente para mí ha sido una alegría venir. Y el grupo es diverso, hay cuidadores, hay enfermeros, hay licenciados, hay auxiliares, y muy amigos de aprender, y de hecho todos tienen mucha experiencia, porque han tenido muchos pacientes con distintas patologías, y con mucha sabiduría, con su conocimiento que aportaron, y sus preguntas han sido muy correctas, así que veo que tienen un manejo de esto, que no es fácil, es el arte de curar las úlceras y las heridas, sobre todo las pacientes de tercera edad. Tengo que felicitar el equipo que tenés, la verdad que Sola no podía, tengo un equipo maravilloso, también está Gladys Noveira, que hoy por motivos personales no pudo estar, pero es parte de nuestro equipo, Sola no se puede, y también a los alumnos, porque la verdad que lo más importante de todo esto son los alumnos, porque yo primero cuando largo algo, o el municipio me propone algo, yo lo manifiesto con los alumnos, y ellos tienen tanto empuje, que me llevan a seguir, entonces ellos son los más importantes. Sí, mucha gente joven, talentosa, que además con empuje de aprender, con muchas ganas, la verdad que me sentí, me siento re contenta de haber venido, de que necesito. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.